¿Cuándo decimos siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno? ¡Desafrío! Ahí vemos ya a los gladiadores introduciéndose en los zurriles llenos de hielo. Temperaturas muy bajas a las que son sometidos los gladiadores. Y perdón Diego que lo interrumpa. Claro que sí. Tienen que tener el hielo hasta el pecho, por favor, para que tengamos igualdad de condiciones. Yancarla debe sumergirse un poco más, por favor, para que esté igual que sus compañeros. Continúe, Dieguito. Ok, Anel también tendría que sumergirse un poquito más, por favor, de querer continuar en este desafrío. Ahora sí, ahora sí estamos listos. Señoras y señores, estamos viendo a gladiadores que están luchando con un fin. Sometidos a bajas temperaturas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Caras de asombro entre los gladiadores que están atrás. Acabamos de sobrepasar los dos minutos. Este tipo de terapias las realizan muchos deportistas para desinflamar el cuerpo, para que se duplique la producción de colágeno también en el mismo. No es fácil, solo los valientes pueden hacerlo. Y ellos están a punto de alcanzar los tres minutos dentro de un turril completamente lleno de hielo. Gladiadores, si alguno no puede más, levantan la mano y los niños lo sacan rápidamente. Anel, si usted quiere abandonar el desafío, está en todo su derecho. Anel, ¿ya no puede? Anel, ¿ya no puede? Puedo, puedo. Ok. Ok. Anel quiere quedarse, pero el rostro de verdad, el rostro impacta. Nos impacta a nosotros y me imagino que impacta al público en su casita. Llega un momento en que el cuerpo se adormece totalmente. Y es al momento donde ellos tienen que llegar para que no sientan el impacto del frío. De la misma manera que lo están sintiendo ahora. Choco hace muchos gestos. Me sorprende la serenidad también de otros gladiadores. En el caso de Andrea, la gata con chabambina, la veo totalmente, no diríamos tranquila, tampoco feliz. Pero está serena, a diferencia de sus compañeros. Cuatro minutos veinte del desafío hasta este instante. Quien pueda vencer, tendrá la oportunidad, durante una semana, ser parte del equipo de animadores, de conductores, de presentadores de nuestra casa televisiva. Cinco minutos. Un silencio único en el set de calle siete. Incluso los compañeros de los gladiadores que están en este momento en el desafío. Están todos atónitos por lo que están viendo. Ya han pasado bastantes minutos y los gladiadores todavía se mantienen. Ellos quieren, quieren ganar el desafío. Creo que la primera vez... Perdón, Anel, Anel no aguanta más. Deja el desafío, Anel, y es la primera en salir del turril con hielo. Vamos a cubrirla, por favor, con una toalla y los niños le ayudan. Gracias, Fidelita. Creo que han cumplido un récord versus la primera versión del desafío. Han aguantado todos bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos, producción, hasta el momento? Seis minutos con treinta segundos. Récord en el desafío. Miren el rostro de Giancarla. Totalmente tranquila. Me asombra la tranquilidad de Giancarla. Pero algo que también me tiene sorprendido es cómo se ha sumergido dentro del hielo la cocha bambina. Más que todos. Tiene el hielo casi hasta el cuello. Es más, creo que está durmiendo un momento. Que está tomando un descanso. Oiga, no lo puedo entender. Gladiadores. Momento de sumergirse hasta el cuello. Lo más que puedan deben sumergirse como Andrea. Por favor. Más de siete minutos. Más de ocho minutos. Jersey comienza a temblar. Gladiadores, cuando deciden, es solo que hagan una señal y nosotros vamos a sacarlos de los turriles. ¡Ay, ay, ay! ¡Sale Jersey! Ahí acaba el desafío para este competidor. Los niños lo sacan. Y continúa la carrera con dos varones y... Perdón. Tenemos tres varones y dos mujeres. Tres mujeres. Tres mujeres y tres varones. Exacto. Dos fuera ya hasta el momento. Jersey ha salido y también a Nelly. Estamos llegando a los diez minutos. Tal vez la distracción funcione en estos casos. Distender la mente. Pensar en otra cosa. Hay una concentración bárbara en el estudio. Todos los ojos puestos en estos seis gladiadores. Gladiadores, procuren sumergirse un poco más. ¡Atención, señoras y señores! Estos valientes jóvenes van más de diez minutos dentro de los turriles con hielo. Impresionante la concentración. Giancarla, Toto, Stephanie, Fabricio, Andrea y Choco. Betón, Andrea está temblando bastante. Recuerden que si ya no sienten que puedan continuar. Andrea, ¿puede continuar? Sí. Por seguridad, no sé si Andrea puede continuar. Stephanie, ahí están los paramédicos. Muy alertas, muy atentos a lo que pueda pasar. Toto, empieza a temblar. Choco, más concentrado que nunca. Stephanie, se concentra lo más que puede. Stephanie, no quiere darse por vencida. Nosotros hemos tratado de basarnos en cómo los vemos para ver si continúan o se van. Yo veo temblar mucho a Toto. Toto, si ya usted no se siente bien, es momento de salir. Los paramédicos están evaluando. Hay gladiadores que consideran que pese a que ellos desean, ya no deben continuar. Por seguridad, ¿no? Por seguridad, vamos a ver qué nos dicen los paramédicos. Algo me dice, Toto empieza a moverse. Bien, Toto debe salir, debe salir ahora porque, pese a que él estaba intentando soportar más tiempo, ya su rostro nos indicaba que era el momento de que esté fuera y vuelva a su temperatura habitual. Gracias, Toto, por el esfuerzo. Tres mujeres, dos varones. Hay un sueño que es ser parte de la conducción de Calle 7. Una semana tendrá la posibilidad de entrar en caberinos con los presentadores de Calle 7. Ir al spa. Tener un horario privilegiado. Se ríe, Andrea. No es con ella. Fabricio más concentrado, pero me parece que tiene lágrimas, Fabricio. Fabricio. ¿Puede continuar? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Perdón, perdón, Giancarla, Giancarla. ¡Sale Giancarla! ¡Sale Giancarla! Un aplauso, por favor, para Giancarla. Quiero a cada uno, de verdad, ánimo después de todo lo que han hecho. Continúan Stephanie, Fabricio, Andrea y Choco. Choco se ha quedado aislado, solo a un lado. Más de 13 minutos soportando la baja temperatura. Más de 13 minutos soportando la baja temperatura. Andrea sonríe. Sus compañeros le piden que soporta un poco más, pero no sé si está en las capacidades de poder soportar. Andrea sonríe. Choco más tranquilo que nunca. Fabricio empieza a temblarse. Acercan los paramédicos. Se están acercando a los paramédicos. Están revisando. Porque más allá de que ellos quieran seguir, los paramédicos están viendo la salud. Y la salud es lo primero. Lo que mordear. Es impresionante la fortaleza de mente que tienen estos gladiadores. De verdad, mucha admiración por lo que están haciendo en este momento. Creo que Fabricio está pasando estos últimos minutos muy complicados. ¡Fabricio se muerde en los labios! ¡Han aguantado más de 15! Fabricio quiere salir. Fabricio parece que quiere salir. Si no puede, es momento de que salga. Al parecer ya no puede, Fabricio. ¡Sí! ¡Girla Guaytara está al final! ¿Quiere salir? ¿Quiere salir, efectivamente? ¿Quiere salir, quiere salir, Fabricio? ¡Ay, ay, ay! No puede ponerse de pie, Fabricio. ¡Ay, ay, ay! Ahí lo están sacando. Van a ser revisados también por los paramédicos, de todas formas, de todas maneras. ¡Y ya tenemos Choco! ¡Choco puede salir! ¡Puede salir porque él es el ganador de los varones! Pero quedan dos mujeres, Stephanie y Andrea. Entre ellas dos está el nombre de la gladiadora, que luego de vencer el desafío, será durante una semana conductora de la red UNICE. ¡Más de 16 minutos soportando el frío! ¡Stephanie versus Andrea! ¡Wow! ¡Impresionante! Empieza a temblar Andrea. Stephanie no quiso abandonar en ningún momento este desafío. Se observan, se miran, sonríen. Chicas, yo sé que están dando lo mejor de sí, pese al frío. No va a ser la única oportunidad. Piensen en eso, si no se sienten bien, es momento de salir. Este no será el único desafío. No quieren salir. Se resisten, Anabel. De verdad, las ganas de ganar, valga la redundancia, se notan en las gladiadoras. Ambas gladiadoras han aguantado más de 17 minutos. ¿En serio, Felipe? Más de dinólogo creer. Exactamente. Les cuento a los fanáticos, a la gente que está en casa. Muchos dirán, ¿por qué no se sumerge más Stephanie? Ese es el tope por la estatura que tiene esta gladiadora. Es una mujer que mide más de 1,77. Entonces, ella está lo más presida posible. Andrea Westepa. Y, chicas, quien decida salir no será la última oportunidad. Es la primera de realizar desafíos en el programa. De verdad que no puedo creer el aguante. No quieren salir. No quieren. No lo entiendo. Están los paramédicos, los niños. Más de 17 minutos soportando. ¡Qué mujeres más valientes! Ambas quieren ser la nueva presentadora por una semana. Tienen todas las ganas. Más de 18 minutos. Desafrío en calle 7. Se miran las gladiadoras. Entre ellas no quiere ninguna rendirse. Ninguna quiere dar el brazo a torcer. ¡Tiembla, tiembla las gladiadoras! Saca las manos la gladiadora Andrea. Andrea saca las manos. Creo que Andrea va a salir. Una vez las manos salen del hielo es cuando comienzan a recuperar su temperatura normal. Y las cosas se complican. ¡Aplauden los compañeros! La mayoría grita el nombre de Andrea. ¡Aplauden los compañeros! 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 Miriam, Choco y Stephanie han soportado más tiempo. Gladiadores, quiero pedirles que aplaudan hasta que las manos duelan, por favor. Por el esfuerzo de los muchachos, por todo lo que hicieron en este desafío. 19 minutos con 25 segundos. Por favor, Anabel, venga para acá, por favor, más fuerte el aplauso a todos los gladiadores que hicieron este desafío. Ya tenemos a dos ganadores. Los gladiadores ahora van a ser atendidos por nuestros paramédicos. Todos ellos están bien, los hemos visto, está todo bajo control. Sus cuerpos han vuelto a la temperatura inicial. Pero ha sido increíble lo que acabamos de ver. Desafío en calle 7 y luego hablaremos con los ganadores.